de nuevo bienvenidos a los dios de luz y de la el podcast que sale cualquier día hola 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 vamos a hablar hoy vamos a hablar de infidelidades bueno lo que es infidelidad sería lo primero casos de infidelidad los nueve tipos de infidelidad es un caso de claudia que nos ha escrito el decálogo de cómo detectar a los infieles y si perdonar o dejar pues vamos a empezar lu que es la infidelidad para ti la infidelidad es la ruptura de cualquier parte de pareja vamos a poner los ejemplos imagínate que hay una pareja abierta pero esa pareja abierta tiene pactado en mi casa y en mi cama no en la cama si él lleva a esa cama ya sería una infidelidad porque es una ruptura de pareja una que es muy difícil de entender es la infidelidad emocional que hablaremos más tarde pero a veces no se percibe como infidelidad pero imagínate que yo estoy casada con lara que no es el caso y que yo me paso el día todos los días escribiendo durante horas a mi amiguita maripepi y además le cuento cosas privadísimas de lara eso es una infidelidad eso es una desgracia de mi pareja y vamos no sé qué pasa bueno os cuento cómo lo he definido yo también es romper la confianza de pareja mentir de manera consciente a sabiendas de que nuestro comportamiento no es correcto vale sí que es importante aquí que definamos todos lo que es infidelidad vale o sea qué prácticas son consideradas no por ejemplo para mí sería una infidelidad si mi pareja de repente está escribiéndose con una compañera de trabajo y empieza a sentir atracción y empieza a sentir no toda esa parte emocional también es infidelidad tenemos que definir o a lo mejor está estamos una cena y de repente empieza coquetear con una persona de una forma descarada que a mí me parece que me está faltando el respeto pues también a lo mejor para mí es infidelidad tú lo que dirías si tuvieras pareja que como todo el mundo sabe no es el caso en el hipotético en el 2022 vas a tener pareja no sé por qué te noto con la energía de brasil quiero que el 2022 voy a tener un mejor trabajo y una casa bonita pero bueno es maravillosa como veo que os gusta mi pasado os contaré que allá en el pleistoceno es que me habéis escrito nos habéis escrito un montón que os encantan las anécdotas de la vida de lu y entonces he dicho lu cariño nos tienes que contar cosas pues yo tuve un turbio pasado en el cual estuve liada con un cantante de rock cosa que no le deseo a mi peor enemigo obviamente este señor cada concierto que se lleva pues bueno es que previamente hubiera estado con otro no sólo es que ya sabéis que se iba a ir con una grupia es que llegabas a casa y de repente había así sobre el estón ha sido una noche maravillosa cariño entonces te dirás pero cómo no aguantar a lucía las gilipollas y yo responderé efectivamente y además joven ahora lo más fuerte del asunto es que cuando haya decidido y bueno pues esto es así pues voy a tener yo mis asuntos por mi cuenta uuuh ahí se le dio la mundial entonces yo no recomiendo esto es fundamental pero hablaremos en el siguiente post entrar en estos juegos de como tú me pones cuernos yo te pongo más hablaremos más adelante estupendo y vamos también con los datos super jugosos que crees luque las mujeres son más infieles que los hombres o al revés pues son menos técnicamente pero mienten a los encuestadores la encuesta las estadísticas dicen que hombres y mujeres a día de hoy son iguales de infieles contadnoslo en los comentarios si vosotros creéis que es así hay un detalle que se estudia en la carrera que te dicen que depende del entrevistador si tú haces una encuesta en la que nadie sepa tu nombre y tú lo cuentas las mujeres son iguales pero si la mujer se lo tiene que contar a un entrevistador como hay un tabú social ellos suben ellos exageran sus conquistas y ellas la reducen que se supone que la estadística españa es dos veces al mes una beca 15 días pero que la gente en realidad miente con lo cual podría ser mucho menos ya pero hay otra que es típica que es cuando te hacen las encuestas aunque esto no tiene que ver con relaciones para preguntarte por tu intención de voto tú ya sabes que este señor tiene tu teléfono tú imagínate que vives en zona independentista y te vas a decir que votas a Vox no o todo contrario imagínate que vives en zona Vox y tú vas a votar a Podemos entonces solución las encuestas siempre hay que hacerlas en un papelito que no tenga nombres ahora no te fides de nada y luego otra el último dato que vamos a aportar a nuestros luneros es que uno de cada tres personas que ha tenido pareja la ha engañado uno de cada tres con lo cual estamos hablando que la infidelidad está al día de ahí bueno pues vamos a empezar tipos de infidelidades vamos primero con la directa esto que es que es deliberada y planificada obviamente es almobena y luis han llamado a su amigo luis antonio de villena estoy contando una historia real porque esto lo contó luis garcía montero y iba llamando a los amigos en plan de me dejas de 4 a 6 el apartamento y tal esto es una cosa de liberada y planificada no es no lo he podido evitar es con premeditación y alegría exactos esto es engañar vale a tu pareja de forma premeditada y además la gente que hace esto la infidelidad directa que es la número uno no se suele arrepentir hombre ya que lo había planeado segundo tipo de infidelidad que es la directa es yo me fui a un festival de cine de málaga esto me sucedió y entonces que te ha sucedido cuando era joven pues ya sabes que ya no soy joven y se presentó es una pena que no os pueda decir que se presentó por lo que si no me mandaría pero que es famoso un actor famoso y yo pues me dejé llevar me dejé llevar pero pero me dejé llevar igual si no hubiera bebido no me habría dejado llevar pero ahí voy a decir una cosa yo creo que ninguna es como ha puesto aquí ninguna es casual en todo el mundo teníamos la capacidad de por muy borracha que estés decir que no entonces aquí no me fío yo puedo usar el ay me dejé llevar claro yo no te voy a mentir yo lo hice porque dije no voy a tener otra no me voy a ver en otra cosa en mi vida o sea la infidelidad directa es que tú de repente vas a un festival y no tienes la intención premeditada de vamos a quedar de 5 a 7 para ser infieles pero digamos que el deseo te surge de forma repentina y es como estas personas son las que se suelen arrepentirse claro pero hay que decir que tú siempre puedes decir que no que a mí me parece y lo digo desde mi propia experiencia que yo puedes haber dicho que no que cualquiera podría haber dicho que no que luego es una película que te montas tú para auto justificarte y luego se arrepiente vosotros números contaréis la infidelidad o no os callaríais vosotros que haríais tú lu que opinas que no no hay que decirlo no en el caso de que sea algo tipo esto es decir si ya estás con alguien si esto va a tener consecuencias sí pero si nunca más va a volver a pasar no hay que herir a alguien de forma gratuita además esto suele ser muy cruel porque esto no va a mucha gente y en particular cuando quieren jugar a la triangulación y ahora voy y te lo digo no si tienes que aguantar eso pues te aguantas tú con tu arrepentimiento bueno luego entremos en el debate vale vamos a la infidelidad número 3 que es la online o virtual lu esto que es esto es muy típico porque además hubo un caso en un foro en el que ella preguntaba que se iba a casar y que había descubierto que él estaba en el only fans de una y encima gastándose una pasta esto es una infidelidad y además es una adicción normalmente las adicciones online se dan al juego a los fans de porque yo que soy medio joven el only fans es una página en la que tú imagínate lara que lara no lo va a hacer porque la hora tiene una moral y yo no lo voy a hacer porque ya no tengo cuerpo para ello aunque bueno siempre hay un rato para el descosido es yo me hago una página y tú si quieres fotos me haces nuevas pues me pagas y cuanto más me pagas yo más subo la apuesta y más y más va subiendo el asunto vale entonces es muy común que hay hombres que están suscritos a los fans de gente porque su novia lo descubre y les intentan convencer de que eso no es una infidelidad porque no hay contacto físico es que no hace falta el contacto físico es que basta con que se lo estés ocultando y luego hay que tener cuidado con estas cosas porque el online es muy muy adictivo es justamente os cuento cómo es la infidelidad online bueno te conectas desde casa incluso tu pareja está en habitación del lado a raíz de la cuarentena de bueno el confinamiento de la pandemia está subido pero exponencialmente y por ejemplo puede ser hacer sexting con tu compañía de trabajo pues estás ahí con el teléfono y mandas vídeos o fotos de contenido virtuales también pues tiene infidelidad y vas como calentando el horno al final la online puede ser así una especie de oye mira vamos de aquí a jugar un poquito porque luego vamos a rematar no hace falta que remates el que hacía el OnlyFans no remataba ni ella iba a rematar da igual estás robando recursos tiempo dedicación y estás mintiendo claro lo que no dicen las impuestas es que primero se suele empezar por una infidelidad de tipo online como me gustas me encantas te deseo y luego se puede pasar a física o solo te quedas en online y hay gente que intercambia física online física online ¿vale? esa sería la número 3 vamos a la 4 la física esto que es Lu como su nombre indica no sé te hago un dibujo alguien no tiene que entender considera que una mujer ya es 6 mayores de edad y no sé no 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 este podcast es para este concretamente es para mayores de 18 bueno pues no pues no pues eso física es todo lo que incluye contacto físico contacto sexual ¿vale? un beso caricias lo que es ya pues todo el tema sexual más explícito todo ¿vale? luego sería la quinta que esta es la afectiva que yo esto soy bastante radical muchas veces casi es peor la enfermedad afectiva de enamorarse de otra persona consideramos sí las mujeres yo he hablado con dos otros psicólogos porque le he sido en cielo a ellos y he llamado otros psicólogos y me dicen que en consulta lo que ven es que los hombres por una cuestión educacional pueden permitir que ella tenga un amigo con el que habla todos los días pero no perdonan que haya sexo y con las mujeres es viceversa pueden permitir un asunto de una noche pero no perdonan una infidelidad emocional claro en este caso la infidelidad afectiva me parece peligrosísima es el hecho de sentir algo por otra persona que está fuera de tu relación sientes algo y es como una infidelidad romántica no suele incluir el sexo pero es verdad que las mujeres solemos tener más infidelidades afectivas y los hombres más infidelidades físicas y luego es verdad que esto va a generar muchísimo dolor y muchísimas dudas porque casi la parte emocional es terriblemente igual que la física porque al final tu pareja no está conectada a ti con lo cual esto se puede empezar también por la afectiva y luego acabar en lo sexual por supuesto la sexta es la sexual ¿vale? que esto es el tipo de infidelidad pues que ahí hay culmen y bueno pues al final esto las personas que lo hacen dicen que experimentan como una especie de apego trauma de rechazo abandono y por eso tienen este tipo de infidelidades y luego las últimas la venganza Lu esto cuéntanos un poquito esta es muy típica muy típica una es el rebound o sea tú le das con una pelotita y el otro te la vale como yo me he enterado de que menganito estuvo como pelicanita voy yo y se la devuelvo esto realmente más valiente porque si no es una especie de juego de ping pong y de competencia y en otro caso es mucho más retorcido es como ella no me da el sexo que yo quiero que esto es muy típico yo me considero justificado a decir pues me voy con una profesional o tengo un asunto por el otro lado porque ella no está haciendo lo que yo quiero esto es tener un morro que te lo pisas chaval ya está no hay que darle explicaciones técnicas de ningún tipo claro el de la venganza bueno es muchas personas suelen tener mucha baja autoestima vale incluso pues es esto no de oye pues mi pareja creo que ha podido hacer algo entonces yo lo hago de forma vengativa luego no se sienten queridos o queridas en su relación y si no te sientes querido vete buscan el infidelidad lo que no tiene en su matrimonio en lugar de lo que dice Lu de irse y luego tiene el miedo a romper vale pues es su matrimonio entonces lo hacen bueno decir bueno pues yo me lo busco fuera de forma vengativa porque este a lo mejor me ha hecho algo que me duele y al final consume la infidelidad por venganza pero es verdad que este tipo de infidelidades se suelen arrepentir porque al final dices Dios mío que hago yo apostando con esta persona que no me gusta absolutamente nada cuando en realidad lo que yo tengo que es abordar con mi pareja y decir oye pues quizá es que tenemos bueno pues necesidades diferentes no cubiertas vale luego está la número 8 que es por adicción sexual este tipo de infidelidad cuéntanos Lu pues desgraciadamente cada vez hay más es decir yo tengo un amigo porque ella lleva más bien parejas pero tengo un amigo que recibe adicciones entonces cuando se considera que una adicción al sexo es una adicción porque yo puedo tener 90 polvos al día que no es el caso obviamente ojalá pero hay algo que no me hayas contado pero es una adicción cuando tú estás jugándote algo por ejemplo es una adicción el señor que se da de prostitutas y se gasta el dinero que necesitaría para comer es una adicción el señor que no quiere ser infiel a su pareja pero no puede evitarlo o sea lo necesita compulsivo o sea no quiere pero no puede es decir ejemplo típico estos señores que viajan que son comerciales y no sé qué en este país tan machista hay muchos negocios que se cierran en clubs vale pues esta señora en cuanto llega al club es como una especie de compulsión cuando él en el fondo no desea hacerlo hay una película alucinante que se llama Shame que se pasa hasta mal que se ve como esta persona va cayendo en un horror y vas viendo que le pasa algo de niño pero él no lo puede bueno es brutal no lo voy a explicar vale pues lo vamos a ver eh luleros y nos lo ponéis en los comentarios bueno esto es verdad que tiene una necesidad erótica obsesiva y son conductas de descontrol y luego vamos a la número 9 que es la de sustitución yo lo llamo así vale porque esto lo hemos hecho bien nosotros que básicamente es como que tú te estás dando cuenta que a lo mejor tu relación de pareja ya no te llena y en lugar de cortar dices voy a hacer el efecto tazán me agarro a la liana y me voy a la otra sin avisar a la primera es decir voy preparando a la sustituta al suplente que tengo en el banquillo y cuando está segura de que el suplente pueda jugar bien vengo tras base esto es donde como no tienen la fortaleza la fuerza la valencia de dejar a su pareja porque son dependientes emocionales sí claro entonces les ayuda la infidelidad a pasar el mal rato y el duelo y utilizar a la otra persona para no sentir tres alas y hace lo que yo llamo el efecto tazán que va de una liana a otra y así oye ¿para qué vamos a sufrir? un subsistema de este es el suplente en el banquillo que es este señor que está bueno siempre decimos señor puede ser una mujer que está normalmente es un señor pero puede ser una mujer que tiene una relación de pareja y una suplente en el banquillo a la que le estaba diciendo constantemente que no había sido un hombre casado por ejemplo que esto es entonces sí perdón perdón que te estoy interrumpiendo dos veces nada nada que aquí aquí está aquí estamos en el salseo esta que nos interrumpimos vale pues entonces normalmente tiene a la segunda porque en el fondo esto se llama infidelidad evasiva es tan sumamente dependiente que tiene muchísimo miedo al abandono y piensa si esta me abandona tengo la suplente él no lo sabe no sabe por qué funciona así pero siempre tiene una suplente porque el estar solo con una persona le crea una sensación de angustia terrorífica eso se llama compromisofobia compromisofobia estupendo y luego vamos a la número 10 que es la edípica la edípica son gente que bueno estos casos los habéis visto muchas veces tiene una relación obsesiva con su padre o con su madre entonces no sólo es la de esta persona cuya madre fiscaliza todas tu vida normalmente es un hombre con la madre pero yo he visto casos alguna vez de una mujer con su padre cuyo padre tal sino que también les cuesta mucho sienten como una especie de traición traición vale iniciar una relación tan profunda con otra persona entonces esta gente suele ser muy fiel hombres muy fijados de su madre es difícil casados con mamá que es el complejo de edipo y el complejo de electralu pues el complejo de edipo no sé si habéis visto edipo rey pues edipo tiene una maldición y le mandan o sea al padre al padre de edipo le dicen tu hijo te va a matar entonces el padre de edipo coge el niño tipo blanca nieves y le dice a uno llévatelo para matarle y entonces igual que blanca nieves que es una que había un pequeño apropiación pues entonces el otro se va a una roca y dice ay no se lo voy a dar a un pastor el pastor cría al niño el niño se va a tebas mata al padre que no sabe que es su padre y se casa con su madre y que hace luego se quita los ojos electra es algo parecido pero al revés electra se obsesiona con su padre el mito es tu padre claro o sea es una persona un hombre que está enamorado de su madre esto es edipo y electra es una mujer enamorada del padre vale que esto es un clásico en psicología así con el estar luego vamos a la infidelidad número 11 a la penúltima que es la evasiva Lu no la depresión la depresión la evasiva la evasiva y le hemos dicho pues vamos a la última la depresiva esta la mayoría de los hombres deprimidos no saben que lo están a los hombres no se les permite llorar entonces muchos realmente están como penalizados de niñas ¿no? beber entonces muchas adicciones adicciones al juego adicciones a la prostitución adicciones de muchos tipos son una depresión lavada encubierta vale en otros casos que hacen bueno lo que sea en otros casos son infieles porque porque esto les da chutes tanto de autoestima como de endorfinas yo tengo por ejemplo normalmente a partir de los tres años de una relación el sexo ya no es lo que era entonces si él inicia otra relación y se meten en lo que se llama el periodo de limerencia que es el periodo del principio en el que hay mucho sexo esto le va dando chutes de endorfinas pero esta persona no quiere abandonar a su relación primaria no está haciéndolo por esto pero se siente bien se siente mejor y está combatiendo para no pensar vale súper interesante vosotros los luleros habéis sido infiel alguna vez que le vas a ver y luego también qué tipo de infidelidad que habéis hecho vale no sé si tú quieres comentar alguna cosita de infidelidades más si no nos vamos a un caso de claudia os lo voy a leer que no se ha escrito claudia muchísimas gracias por abrir tú por hacerme contarnos nos podéis escribir a psicóloga barbaja lara ferreiro que está en instagram o lara g ferreiro arroba gmail.com estamos de viernes como se trata y luego nos vamos nos vamos cada una de viaje por ahí bueno os voy a leer el caso de claudia que nos ha escrito vale cualquier lulero que nos estéis viendo nos podéis escribir con dudas cualquier cosa porque luego aquí en los podcast os damos respuestas vale hola lulila que tal estáis deciros que nos a que me encantan vuestros podcast mil gracias estáis rozando la verdad que maravilla sois como dos amigas en las que tomo café esto me lo ha dicho más gente que piensa que somos como sus amigas las típicas sabes maritrinis estas que vas con ellas bueno he pillado a mi marido whatsappeando con una compañera de trabajo dice verle cosas como que bien nos hemos pasado el otro día te deseo te deseo te deseo él me lo diga hasta el infinito que me haya sido infiel no sé qué hacer tenemos tres hijos ya me toca ni me mira creo que le he pillado pero ningún hombre lo confesaría que hago por favor a ver hay una cosa que no hemos explicado antes que es la infidelidad de la fachada compensatoria que es la fachada compensatoria pues gente con rasgos psicopáticos o narcisistas que necesitan tener una mujer y unos hijos pues a veces porque son gays que no es el caso vale hay un caso muy famoso de rodrigo de santos que tenía una mujer y cinco hijos y se gastó 50.000 euros de la tarjeta del consistorio de palma en chapéus en otros casos es porque bueno en su entorno está bien tener mujeres hijos también cuando vemos que tiene un rasgo narcisista en que lo niega, 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 niega hasta el infinito pone que lo diga hasta el infinito entonces a una persona un poco menos narcisista te hubiera dicho bueno me has pillado pues ya está pero no confiesan ¿eh? y luego pone que bien nos lo hemos pasado el otro día te deseo ¿eso qué significa? pues que la deseo pero eso es que ya he consumado no te metas a rumiar en eso, esto es muy obsesivo y es una trampa mortal no sabemos si ha estado o ha dejado de estar, la cuestión es que ese te deseo no se hace cuando estás casado ya está, punto, entonces ¿qué te va a negar? ¿que ha escrito te deseo? es absurdo, una persona más sana te hubiera dicho bueno mira pues si tuvimos algo o tuviera mentir podría hasta mentir de bueno la deseo pero no pasó algo, lo que no te voy a negar es que esto existe lo que digas que haya pasado algo, ¿tú crees que han tenido alguna cosa más de la física? es que no lo sabemos y no nos importa porque además he dicho antes que yo mentiría, entonces no lo sabemos y no nos importa estaría en una relación emocional, le estoy diciendo cosas sobre la persona esto es una cosa que luego hablaremos pero yo si te pillan, confiesas vale, es que si no psicotizas no te da igual pero te da igual, el caso es que él te está mintiendo y está haciendo una proyección de la culpa que esto es muy típico, en lugar de admitir, bueno mira, si me has pillado, esto es lo que sucede iniciar un proceso de comunicación, empieza a tirar contra ti no, es que exageras, no, es que está loca y tal estás diciendo que ya ni te toca claro, pone Claudia, ya no me toca ni me mira que esto también es no, cuando empiezan a dar señales en este caso aquí nadie te puede dar la respuesta, pero tú eres feliz así tú eres feliz con una persona que no te toca, que no te mira que va lanzando te deseos a otras personas y que encima cuando ya se lo pillas no aprovecha la ocasión para sentarse y decir vamos a hablar de esto porque hay una cosa muy importante normalmente se puede ir a terapia de pareja pero para ir a terapia de pareja el otro tiene que querer ir claro, tiene la intención de reparar el daño, es verdad que yo por ejemplo en mi caso nunca podría perdonar en fidelidad, yo soy muy radical o sea, porque creo que es como un jarrón de la dinastía mink súper varizo que se rompe y luego va a ser muy difícil creo que al final, pero yo por mi personalidad es decir, yo he visto en terapia de pareja que hay personas que lo superan, que perdonan, que eso será el último pasito del podcast que os contaremos bueno, pues vamos mira, hay una cosa importante que vamos a decir aquí ella es psicóloga en terapia de pareja, su rate, ¿cómo se llama rate? su tasa de éxito, digamos la gente que se mantiene después es el 50% si me encuentro otra amiga que es mediadora es el 80%, ¿por qué es el 80%? porque ella es mediadora de los que van ya directamente a divorciarse entonces son personas que tienen hijos, que tienen propiedades en común que de repente hay algo muy fuerte y cuando se ven junto en hoy, voy a perder la casa de cada que si los niños, pues igual se lo pierden pues casi que no lo pensamos yo lo que veo en mi caso es que de todos los casos de infidelidad que es de las cuatro demandas más frecuentes en terapia de pareja el 50% se divorcian, pero es verdad que muchos de ellos no tienen hijos y el otro 50% siguen, ¿vale? y ahora os vamos a contar cómo detectar una infidelidad, ¿vale? a ver qué os parece, cómo la detectaríais vosotros, ¿vale? bueno, deciros que la época con más infidelidades es verano ¿tú por qué crees, Lu, que es esto? el verano, ¿tú? pues porque existe la oportunidad claro, estamos como más, ¿no? el coste y la oportunidad, se llama esta es la teoría de la ganancia que se aplica tanto en economía como en psicología si se da el coste y la oportunidad y el coste no es muy alto, se da entonces, en verano la gente se va, es más fácil la ropita es mucho más, ¿no? hay una teoría según la cual al haber más calor sueltas más seromonas esto lo he leído pues es un verano bueno, deciros que es muy complicado detectar la infidelidad, ¿vale? y es, al menos esta persona deje pistas evidentes y lo va a negar hasta la saciedad es una cosa muy importante excepto que tú fueras paranoica y en ese caso ya lo sabrías bueno, no lo sabrías pero ya, a tu edad, igual ya habías ido a un médico igual ya tenías un historial si tú no tienes un historial de nada y sospechas en el 95% de los casos tu sospecha es real ¿por qué? porque tú estás recibiendo inputs que no quieres descifrar pero, por ejemplo el olor no se nota o sea, no eres consciente de que viene oliendo de forma distinta pero sí que olemos de forma distinta lo procesamos de forma inconsciente a lo mejor viene de mi pareja y tú y hay algo ahí que dices prácticamente personas empiezan a tener reuniones por la tarde que empiezan a vestir de manera distinta que adelgaza de pronto la famosa mencionitis mencionitis es ah, es que he quedado con Victoria la jefa de contabilidad en mi trabajo ayer vino Victoria con un traje es que hace Victoria o la pone en verde que yo también lo he visto en terapia de pareja de, en plan, no puedo con Victoria y esto peor y luego de repente tiene un niño con Victoria y dices Dios mío a ver, la cuestión es muchas menciones a Victoria o a Jorge vale, pues mira vamos a seguir pero muy importante voy a decir una cosa muy importante si tú excepto que hayas tenido un pasado de obsesiva de otras cosas pero si tú en principio nunca habías sido una persona celosa en otras relaciones vale y esto lo empiezas a notar no te estás volviendo paranoica algo pasado en el 95% de los casos estás viendo algo pasa bueno, pues entonces que hay que fijarse en las señales visibles vale por ejemplo imaginaos estás haciendo la colada y de repente no parece un canga esto a mí me lo han llegado a contar personas que de repente la otra persona viene con una manchita y que resulta esa mancha es que hay del trastero a coger no sé qué vale la colada y de repente encuentras en la camisa pues un beso un fuerte logra perfume de mujer vale llega a casa con el pintalabios del cuello el cabello así despeinado encima de infiel es un puto inútil o sea no sé estas cosas un infiel así pero yo no pero hay algunos que son muy narcisistas y que se inventan unos rollos de pollos que no te puedes imaginar de repente fui a la bodega a coger y era el polvo pero este maquillaje de mujer en realidad lo que quiere decir es que vino para ti toma cariño unos rollos yo conozco unos muy narcisistas que encontró en sus calzoncillos el calzoncillo de otra persona anda y entonces su mujer por lo visto aunque fuera había hecho la colada y había metido el otro calzoncillo bueno pues su mujer con toda la sangre fría del mundo le convenció de que era suyo y él era un despistado y no recordaba lo que tenía cariño que son tus gallumbos pero a mí me lo gustan de paco que son tuyos exacto exacto segundo sería cambios de hábitos me estás comportándose de forma muy extraña esto me dice mucho en terapia como que de repente pasaba del móvil y él se lleva el móvil hasta el baño de repente el móvil que no tenía contraseña tiene contraseña todas sus redes tienen contraseña de reconocimiento facial de repente te dice vete tú a dormir que yo me quedo aquí tranquilamente viendo Netflix y vuelves y de repente estás así empieza a vestir de otra manera esto es un clásico de otra manera esto es un clásico huele de otra manera se compra un perfume nuevo nunca otro clásico y luego cuando le preguntas de oye que estás haciendo con el teléfono así nada, nada y se pone a la defensiva eso es bastante habitual como que te oculta conversaciones porque oye viene una persona y te pregunta que estás haciendo y le dices oye pues va mira aquí chateando con mi madre pero no te pones nerviosa la defensiva o sea como que de repente empiezas a hacer cositas arrasco el móvil o tú estás en la cama al lado y él está así en plan no, no estoy contestando un nivel de trabajo vamos a ver cariño son las dos de la noche y el famoso teléfono que se enciende por la noche flip flip porque la otra está mandando mensajes intencionadamente hay que decir que no puedo decir qué famoso político se divorció por esto no lo puedo decir pero su mujer veía se divorció porque hacía así el teléfono y la otra que también era política se los mandaba a otras horas de la mañana tres de la mañana claro porque eso lo hace precisamente para provocar para provocar sí luego bueno otro punto sería que no sabe qué responderte vale o no concuerdan las historias de repente le preguntas qué has hecho después de trabajo no lo sé a ver pero cómo no vas a saber qué has hecho después del trabajo me he ido a tomar un bocate de calamares me he ido a tomar una cañita de estrella Galicia y me he ido a no sé qué o sea tendrás que saber no te saben responder exactamente a ti te ha pasado Lu que alguno de estos te hayan dicho y se hayan quedado en blanco no a mí me pasaba lo de encontrarme o sea llegar a esto y la notita de qué maravilloso y además dices es que lo has tenido que dejar ahí para provocar porque si no no se entiende no siempre era algo como que quería que lo supiera vale quería provocar vale luego también bueno se pone a la efesiva cuando tú preguntas por ese comportamiento estrella y luego súper habitual ya no solo cambio de hábitos vale con el teléfono sino cambio de rutina vale de repente tiene nuevos hobbies va mucho al gimnasio tiene nuevos amigos de gimnasio pero tú dices bueno cariño pues te acompaña el viernes vamos con tus amigos de gimnasio no 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 tú no puedes venir unos amigos que tú no conoces que tú no conoces vuelve a quedar con sus amigos del instituto en unas extrañas reuniones que tú no conoces de nadie entonces es como vale medio raro pero bueno estas son muy obvias hay otras menos obvias que es lo del cambio de olor de verdad que esto es un clásico que es muy lista escondiéndose y que mucho más lista y la otra se da cuenta por detalles mucho más sutiles mucho más sutiles bueno también de tiros que a raíz de la pandemia las infidelidades bueno empezó a ser online pero las excusas han cambiado antiguamente era bueno pues me voy a ir el fin de semana pues de reuniones de trabajo tengo que trabajar muchísimo tengo que estar hasta las 12 de la noche mínimo pero ahora claro a raíz de la pandemia y todo esto pues mucha gente está teletrabajando entonces ¿cuáles son las excusas? tengo que hacer una reunión de trabajo tengo que ir al supermercado que está también donde hay pasear al perro es otro clásico esos paseos de hora y media del perro pero que tú decías el otro día que contabas nada ¿cómo era la ley que estaba el perro? que estabas pues que yo bajo a la calle y hay un perro atado en la puerta del club mundo fantástico a la sazón un club de bellas señoritas atención que me voy al cine que eso es un rato hablando que me veo la película que me salgo del cine que han pasado tres horas y vuelvo y el perro está ahí entonces yo decido este perro está abandonado pobrecito perro cojo al perro y me lo subo a casa vale el club mundo fantástico tenía una puerta a un eslavo que hablaba así entonces el eslavo sale corriendo y me dice no, tú no llevas al perro perro de cliente no, no me llevé al perro y le dije a tu cliente que se lo explica cómo quiere a su mujer y que llame al SEPRONA que estoy a punto de denunciarle y bueno pues claro no te conviene pelearte con un señor eslavo que trabaja de perro perro no nos conviene pelear que mira lo que ha pasado con Will Smith que yo anda no he analizado este hombre todo lo que le ha pasado nunca la violencia física no toleran de cero pero estamos fue de la violencia física esto fue salvar al perro ¿sabes? pues el señor estaba ahí y se ve que se había puesto contentivo a tres horas a su mujer bueno no vamos a entrar pero hombre si se saca a pasear al perro son tres horas nena a mí ya date cuentas a mí ya date cuentas un poquito bueno luego más cositas que tenemos aquí ¿vale? que van a ser más cosas si pasan muchas horas en el trabajo esto también lo que hemos dicho ¿vale? lo de bueno pues eso en lugar de ocho horas ahora trabaja doce qué casualidad viajes de empresa ¿sabados por también trabajo de familia? te pelea con su madre o con sus amigos ¿vale? te pelea por ejemplo crea una falsa pelea esto tipo ha dicho la mujer de su mejor amigo se llama Pedro y su mejor se llama María María te pone verde no sé qué mira voy a ir con ellos pero es que María todo mentira todo mentira porque así probablemente ellos están al tanto entonces esto es un clásico o te pelea con su familia o te pelea con el cuñado las peleas te pelea con otros terceros porque esos terceros son los que están dando el espacio que están ahí vale bueno y si trabaja los sábados y los domingos de repente bueno hay gente que de verdad trabaja los sábados y los domingos ella incluida nosotros trabajamos sábados y domingos pero pero yo trabajo los sábados y domingos pero oye todo el mundo sabe dónde estoy muy localizadita pero no de repente el sábado que no te coge el teléfono cuando hay cositas raras para el otro clásico o se acaba el sexo o el sexo vuelve en su máximo esplendor con un montón de trucos desconocidos que no se te había ocurrido en la vida porque hay gente que precisamente estos que son los de la depresión salvada que la infidelidad les sirve para claro meter spice a su relación eso sería lo siguiente no te tocan los sexos vale incluso algunos las falsas peleas que hablamos para acabar con el miedo de trajetación luego también los rebanos caros aquí hay que tener cuidado vale a mí me contó una persona que le regalaron un collar de una super marca a ver si nos patrocinan y decimos que que nos encantan al menos las joyitas bueno esto que es de los regalitos cariño pues normalmente además es muy fuerte porque le hacen el mismo regalo a la mujer y al amante es un problema de culpa entonces se van a la super marca bueno cartier patrocínanos por favor bueno mira Carla me lo ha regalado pues bueno le ha podido regalar esto y en vez tendría yo un pajarito blanco y la otra un pajarito blanco porque es un clásico comprar el mismo regalo a las dos porque se siente muy bien yo conozco una persona que una mujer que de repente fue al armario y se encontró dos cajitas de imaginaos cartier iguales y pensaba que eran dos cosas diferentes y resulta que solo le dio una y luego y por ahí pero de repente si ya te encuentras dos cajas al menos que te de las dos o compre otra cosa pero fui tan torpe que le dio una caja y la otra y la mujer le preguntó pero oye ¿dónde está la otra caja? y dice ¿qué otra caja? si se la veo una y dice había dos y era para el amante y por ahí empezó y descubrió ¿vale? luego también si es cero cariñoso contigo ¿vale? no te toca no te miras es que hay dos extremos uno es cero cariñoso y otro es todo lo contrario porque estás lo recompensando o porque su nueva relación le ha hecho sentirse joven viril porque claro tú ves a gente joven pero imagínate que tiene 50 años pues su nueva relación con la choni de 30 perdón con choni esto ha sido clasista pero con una chica de 30 le hace sentirse renovado y ella y su raza de repente dice pues ala o sea esto es muy típico en personas mayores otra forma de detectar la infidelidad si queréis es todos ¿vale? solo a todos los lados es decir erais una pareja fusión ¿vale? aquí ella aquí él juntos a todos lados y de repente ella necesita su espacio la agobias pero llevamos 10 años haciendo todo juntos yendo hasta el baño juntos ¿qué me estás contando? pues ahora de repente con sus nuevos amigos no quiere que te metas en su vida no comparte nada de hobbies eso también y luego presta demasiada atención a su aspecto físico eso es un clásico eso es un clásico de repente de repente cremas de repente jersey rosas eso es un no sé por qué el jersey rosas es un clásico pero es un clásico de verdad entre personas de cierta edad también vale el jersey eso yo creo fíjate analizándolo porque inconscientemente el rosa es el color del amor vale muy típicamente se empiezan a vestir de colores más claros es que lo he visto siempre o sea este señor que iba vestido iba vestido siempre de negro de azul tal de repente de repente tiene una explosión o si es una ella pues lo mismo de repente esta ella que se va a trabajar bueno un caso clásico o típico es la gente que no llevaba nunca ropa interior buena y de repente se va a trabajar con un conjunto de la perla o con unos calzoncillos de calcetlán para arriba no vamos con la perla a trabajar si tu marido o novio se ha comprado unos calzoncillos de 150 euros el gallumbo o tu señora lleva un conjunto de 400 euros de la perla sospecha vamos a sospechar bueno y ahora vamos a las causas ¿vale? el penúltimo punto y luego si se puede perdonar ¿vale? las causas ¿cómo son? bueno primero problemas de comunicación mala comunicación aumentan los conflictos y eso hace ¿vale? que te separes segundo personas que están muy desgastadas que están muy aburridas en la relación y esa rutina les mata y que son unos cobardes porque entonces déjalo no vayas a darle daño por eso la infidelidad o sea lo vas lo dejas y ya está luego falta relaciones sexuales ¿vale? aburrimiento sexual o diferente frecuencia sexual una persona quiere todos los días y la otra persona quiere una de las cosas infidelidades personales alto grado de rasgos de personalidad psicopática que esto ya lo hemos visto venganza también deseo por terminar la relación esto del efecto Tarzan gente que no acepta la monogamia ¿vale? es decir que es como de la has metido es bueno pues el nombre tanto o ella de la monogamia es como mira es que para mí no es infidelidad esto también me lo han dicho en terapia luego tu pareja no te quiere lo suficiente ¿vale? el amor ha desaparecido y tiene ese vacío emocional por sentimientos de inferioridad te sientes más feo más viejo y con menos dinero y dices pues nada voy a poner los cuernos así yo soy un poco mi naranja todo es psicopatría hay otra razón que no decimos que es social cuando tú vives en un entorno que esto lo propugna es decir ¿vale? no estamos hartas de ver series de televisión películas y demás en los que el infiel es sexisoso en la edad es que la mujer empoderada parece que se empodera siendo infiel no estamos hartos de ver anda una carita al aire y tampoco está es tan normalizado cuando esto se normaliza y se legitima y no se censura incluso se aplaude al infiel ay que divertido ay Antonio David es súper macho y esto se va moviendo pues hay ciertas personas que son muy tendentes al contagio social mucho ¿sabes? claro y luego los dos últimos es trauma no resuelto heridas del abandono de infancia y expectativas irreales y realistas de lo que te tiene que dar tu pareja contarnos y vosotros luleros sabéis infiel y os identificéis con alguna de las causas y ahora vamos a la última parte del podcast a ver tú que piensas Lu y vamos a ver unos pequeños consejitos de si se puede o no pero darle primer consejo no lo cuentes a familia y amigos si has decidido de la terapia ¿por qué? porque si vas a la terapia hay una posibilidad de que esto funcione y va mejor pero si se lo has contado a la familia y amigos hay un tremendo insistencia en meterse en los temas de los demás pero como hemos muerto con él eres tonta entonces no lo cuentes si no estás decidida a acabar con la relación y sobre todo si tienes hijos ni se te ocurra contárselo tener en cuenta a la hora de perdonar ¿vale? yo sé el grado de infidelidad no es lo mismo una infidelidad una vida paralela de 5 años que a lo mejor una infidelidad una noche una vez y jamás y súper arrepentido ¿vale? entonces bueno y que no hay probabilidades de que vuelva a ocurrir ¿vale? o sea el grado de infidelidad es un aspecto tener en cuenta segundo las causas que motivan a la infidelidad ¿vale? no es lo mismo a lo mejor oye pues que es una causa pues pequeñita que a lo mejor unas carencias necesidades diferentes que no se puede satisfacer entonces a lo mejor en este caso es mejor cortar luego también el tipo de infidelidad si es sexual o emocional hay personas que dicen bueno una infidelidad emocional la puedo perdonar y hay gente que dice todo lo contrario que dice mira o sea yo una infidelidad sexual que sabes hay dentro que han hecho todo eso no lo pueden perdonar y tienen esa imagen traumática hay dos escenarios muy posibles una es el que el agraviado se torna en persona muy moral que empieza a atacar al otro eres malo eres malo eres malo o por tu culpa o por tu culpa eres malo o el otro empieza a responder con todo esto fue por tu culpa empezar a culpar y jugar a esto de ir a destrozar al otro entonces esta relación está acabada si tú decides que quieres perdonar tienes que ir desde no empezar a ir a quemar tierra claro y luego también bueno pues las causas que motivaron la infidelidad que esto también es importante que carencias había bueno luego el tipo de infidelidad lo hemos visto el daño causado que heridas hay luego la posibilidad de recuperar o no la pareja luego también toda la parte de reparación que te va a hacer porque hay personas que dicen que ya que no sigas que es que ya vamos yo esto he visto mucho de nombres como que obligan a su pareja que les perdonen un minuto que no ha sido para tanto y dices vamos a ir a una reparación mínimo esto es de tarde un año entraba bueno pues tienes que pasar por todas las fechas para poder sanarlo luego el compromiso de ambas partes realmente para o sea no volverlo a hacer y que llegue a un pacto luego hay algunos que abren la relación luego que sentimientos había hacia la tercera persona porque si a lo mejor no hay nada y es algo más sexual pues se puede perdonar hombre la sexualidad también es fuerte sí pero hay personas que dicen que por ejemplo que en estos casos tú tienes que conocerte a ti misma hay personas que una si la pueden perdonar la emocional más fácil que la sexual pero esto va a depender de cada persona otra cosa importante si tienes hijos muchísima gente cuando se entera lo primero que hace es llamar a un abogado un abogado matrimonialista no todos algunos son más tranquilos pero muchos dicen ay dinero ay venga y empiezan a meter cizaña 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 si tienes hijos lo primero es mediación en Cataluña y creo que en Madrid ya la mediación es gratuita vete a mediación no te conviene todos con el heno herido decimos muchas valoridades pero lo he explicado antes normalmente en mediación que son gente que se iba a divorciar y tenía hijos y propiedades la gente frena frena es distinto porque tú dices son 50% porque si no hay hijos no es tan importante pero muchas veces tú piensas es mejor destrozar un hogar y mi orgullo está aquí o es mejor mantener el hogar y quizá mis sentimientos no es bien orgullo pero esto lo puedo reconstruir porque hay una gran parte de orgullo herido cuando nos ponen cuernos eso es así eso es inevitable nuestra autoestima se va al carajo nos sentimos una cucaracha llega la resonancia emocional de esta de si mi padre me abandonó cuando era pequeña y mi primer novio también y este me cortó cuernos yo tengo que tenga algo malo no no es así de hecho dicen que el divorcio sale tres veces más caro que una infidelidad en el sentido todo lo que supone a nivel afectivo dejarlo y bueno en Madrid el barrio más infiel es el barrio es el avancado que es súper curioso es que hay muchos afterworks en el barrio de Salomar hay muchos afterworks para los que no estéis bueno pues es un barrio así como muy clásico entonces bueno que hay mucho sanceo hay muchos afterworks es lo que hay bueno Lu hemos llegado a la subfinal los llanes de luego te encuentras que sale cualquier día adiós Lu adiós Lu adiós Lu adiós Lu ¡Gracias!